no ahora ven no ahora a ver ven a ver que te ha puesto la mamá mira que está estrenando el regalito de una seguidora de mar izquierdo pero puedes parar niña porque pero la podía peinado meli mira no la he peinado a ver a ver qué bonito a ver déjame hoy que chulo le he puesto las tres ya que van las tres juntas familia vamos a salir a comprar bueno como ya sabéis que estamos en teruel en un pueblito de teruel ven aquí estamos en casa en la casa de pueblo de casa de pueblo de meli casa familiar y nos hemos venido a pasar cuatro días aquí todos juntos en familia os tengo pendiente hacer el room tour de la casa de pueblo de aquí de meli pero no sé si va a ser hoy posible porque hemos llegado hoy aunque yo ya os he grabado esta mañana pero ahora lo que vamos a hacer es ir a comprar para estos días nos íbamos al mercado no al líder meli mercado no líder no sé vamos a comprar algún supermercado y luego no sé si me ha dicho una night factory por aquí cerca es un pueblo de aquí al lado vamos a ir que más más grande no que éste que está por él vale pues es un pueblo y tiene más grande que éste hay más cosas está el líder mercadona y vamos a dar un paseo porque no vamos a quedar encerrados ya llevamos una hora o dos en casa descansando y hablando y tal así que nos volvemos a marchar familia y comenzamos nuestro día bueno nuestro día no solía continúa pero comenzamos nuestro blog familia comenzamos y no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, íbamos a ir a un Oulet, pero cierra a las seis O sea que no nos da tiempo Pero íbamos a ir a... Este es el pueblo, Alcañiz Pero tranquilos, que mañana tenéis vídeo de Casper Ah, íbamos a Alcañiz A Alcañiz, íbamos Vale Pero como no las ha dormido y no hemos traído el carro Pues nada, digo, vamos a hacer la compra Mi hermana es así de lista Digo, nada, pues vamos a hacer la compra aquí para Astotia Y mal, se ha quedado en el coche con la cría Que a él le da igual, a ver cómo le gustan las compras Y nosotros vamos aquí tranquilamente a mirar Yo cojo un carro, mamá, mira Pero dentro no habrá Tío, le podemos traer a la niña, mira Tiene sillita Pues disuelo a Lima Ves, disuelo Venga, disuelo, a ver si la quiere traer Claro, hay sillita, para que se ponga la niña Así que chafar de mi marido Bueno, pues nosotras vamos a ir entrando Mientras íbamos a la niña del coche Y vamos a ver este al campo Yo estoy acostumbrada al de mi zona O al de San Adrián O al de Mataró Y ahora estamos en el de Alcañiz, ¿no? En Alcañiz mismamente Mira, mi niña, se ha despertado Es que mamá, yo soy mayor Para este carro Tiene que igual se duerme, ¿eh? No te creas que a lo mejor cierra los ojicos, ¿eh? Qué látima, mi niña Bueno, vamos a chafarar un poquito El campo ¿Qué? ¿Qué, mi niña? No te me muevas, ¿eh? No te muevas que te caes ¿Qué? No te muevas, ¿eh? Bueno, vamos a chafarar un poquito bueno que ya estamos o que las piezas cargeladas escúchame familia mirar el carro como va y sólo hemos comprado el imán se ha llevado los huevos de la tengo aquí en el bolso mirar familia me han sacogido todos los huevos estos camperos porque estos están súper rebajado por fecha de proximidad que caduca xl de la l son camperos del número uno y súper baratos papá claro hay que aprovechar que sí que sí que sí mira a tu hija que está el campo más caro de donde vivo mira mira que te gusta no haya le gustan las tortitas estas pero las de queso mira a ti te gustan estas nora estas te gustan de queso y albahaca si quieres estas o no no nos llevamos aquí como una hora dando vueltas nora no quieres estas pues nada no le 25 estas son más chiquititas voy a coger estas más pequeñitas de mediterránea y de queso venga vámonos creo que no iba a comer abro mañana como fuera bueno pues ya está nos vamos a la cajita cuelga ya cuelga ya dice mi hermano que cuelga cuelgo mi niña que comer familia ya hemos hecho la compra amargada nos llevamos huevos para matarlo eh papá bueno no te ha escuchado en mael a ver familia la meli donde nos lleva nos lleva al huerto al huerto al huerto directamente hemos pasado porque aquí en calanda es muy típico el melocotón verdad meli el melocotón de calanda muy bueno pero no es la época todavía verdad meli lo que está explicando que todavía no es la época entonces a embolsar claro entonces no me puedo llevar yo para mi ciudad melocotones y para mi trabajo que yo he dicho a mis abuelitas que iba a traer hasta septiembre que algunos están ya llevan bolsa se pone el melocotón dentro de una bolsa de papel que bueno para que se haga grande qué bueno pues volveremos el río o mira qué río más bonito tenemos aquí la meli nos va a llevar creo al pantano la presa de que no podríamos haber entrado por ahí no qué vista familia qué maravilla que se te quedan fríos se te mete el pito para adentro se te queda corto pita para dentro pito para adentro quién es a él de la que se avecina el pito para dentro pues aquí nunca he visto nunca he visto una presa de cerca la presa de pantano y ahora cuando pasas eso ya se ve qué guay bueno vamos a llegar familia y lo vamos a enseñar donde está el agua llueve mucho y sobra para que no se llene lo abren no que guay yo lo he visto en las películas es que aquí mi familia sólo está viendo carretera y para regar las puertas a ver si la veis mirar mirar pero por qué pasamos de largo ahora atentos que hay en el fondo parece que vamos a volar a dónde a izquierda a derecha medio ya lo estoy viendo ay madre mía qué bonito está más lleno que la otra vez que vinimos familia espera vamos a entrar dentro y lo enseñamos de cerca pero isma vamos andando mira lo que si deja el coche aquí si si que no es el que venga un tsunami no te jode que no que no que lo que has dicho que hay en este lago meli cirulos de esos unos peces gigantes que se llama cirulos que se llama cirulo cirulo y le digo yo entre la barriga y el culo y le digo a mi hermano y que son cirulo y el ordinario me dice lo que tengo entre la barriga y el culo vale vale papá ya está para aquí vale vale pone el freno de mano a ver si no vamos a ir directo y el ancla espera pone está el ancla vamos a pegar en un baño si los cojones oye que frío nena no espérate el cinturón que no lo encuentro ay creo que entre la barriga y el culo todo lo gracioso no lo grabas si es que de verdad ay es que lo grababa osea lo estaba diciendo antes pero claro le he dicho que no estaba grabando a ver mi niña vas a bajar wow Ismael es que vas muy fresco tu no lo saques a la niña que hace frio hay que hay un cirulo 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 wow no saques a la niña eh que hace frio si se va se va para allá no se va si esta al frio de mano no joder que vagina podríamos haber venido a este equipo claro pero esto esto que cuando vinimos un verano todo la mitad solo había esto osea que no había tanta agua no como ahora no había tanta agua ahora no me meto yo ni que me paguen esta 5 eurito me meto por 5 euros y por 2 jaja jaja y si te pones tonta me tiro jajaja jajaja pruébala va jajajaja ahhh y disma y sus fotos jajaja hombre hay que hacer fotico jajaja y mi niña en el coche jaja jajaja A ver si va a llorar. ¿Está frío? Lo que tengo en la barriga es el culo. Oye, ¿aquí se puede pescar? Sí, claro. ¿Hay peces? Sí, mira. No, cirulo. Cirulo. Es culo de pul. ¿Qué habla? ¿Has saltado? Que lo he visto, que lo he visto. ¿Cuánto te he mentido a ti? ¿Qué has sentado? Cada día, cariño, me mientes. Si no paras de mentir, cabrón. Ya en el cielo, ¿eh? Ya, qué bonito. Oye, ¿nos podemos hacer una foto aquí todos juntos? Qué va, qué va. Que se estropea el vídeo. Sí, cógela, cógela. Pobrecita. ¿Es una responsable? Sí, oye, el padre responsable del año. Mira, el padre del año. El padre del año. Oye, pues yo quiero tocar el agua. A ver cómo está. Yo no he tocado. Está calentita. No me empujes, ¿eh? No, sí, hombre. Que estoy temblando de frío. Yo con lo tope que soy seguro que me resbalo. Aquí, aquí. ¿Aquí no hay barca ni nada? Sí. La de Chang, el barca o el Changete. Ya va. Pero como ha llovido tanto... Qué pasada. Vamos a probarlo. ¿Pero está salado o dulce? Esto, bebe usted. ¿Quieres un bolsito de agua? No. Está caliente, ¿eh? No está fría. No está fría. Yo creo que es dulce. ¡Ah, lo que hace frío! Oye. Está caliente. Está caliente, Meli. El termo de tu casa, mira, nos lo han robado. Lo caliente que tiene que salir en casa... ¡Qué bonito, familia! ¡Wow! Estos árboles siempre se ven. Porque eso está más para allá. ¿No ves la piedra? La navajada, ¿no? Sí, claro. Normalmente se ve. Bueno, pero está precioso. Bueno, a ver si yo vine. ¡Uy! Lo que hace frío, ¿eh? ¿Cuántos grados estamos? Venga, vamos a hacer fotitos, familia. ¿Qué le ha pasado? Algo, eh... No sé, pero... ¿Qué te ha pasado? Se ha despegado la mano con él. Mira, mira, otro. ¿Has visto? Sí. ¿El qué, eh? ¿Has visto? ¿Qué has saltado? Mi cirulo ha saltado. Enfoca ahí, enfoca ahí. ¿A dónde, eh? Ah, no. Otro, otro ha saltado. Joder, me lo pierdo. Mira. Hostia, pues sé que está ido de cirulo, ¿sabes? Sí, sí. ¡Ah, mira! ¡Ay, algo veo! Sí. ¡Que se asoma! Llama, llama. ¡Cirulo, cirulo! ¡Qué guay! ¡Hala, estoy pelada de frío! Yo fíjate, yo fíjate que... Tengo los pezones que me... Como los tipos de un castillo. Sí, se me marcan con el chándal y todo. ¡Madre mía, N! ¿Qué, Nora? Oye, mi hija, mira la cara de gancho. El pito para adentro, no, lo tengo en el culo. ¡No me digas, eres idiota! ¡Que me lo creí, yo casi me veo encima! Mira, mi hija, ni se lo pasa. Te imagínate el coche que se baja. Toma por el culo, que está mi bolso ahí. No, no, que... ¡Ah, con el tete full! ¡Vamos a hacer fotos, familia! ¡Vamos a la uva, vamos a la uva! ¡Que está caliente, te lo he dicho! ¡A ver si te va a reparar! ¡Ay, qué miedo! ¡Familia, ya estamos aquí, mira la dama! ¡Ay, qué contenta se pone! ¡Cuidao, cuidao que a ver si lo tiran a la niña! Mi hija lleva todo el día con el mismo pañal seco. Se lo voy a quitar ya y fuera pañal. Más que nada, porque se la ha captado ya. ¡Venga, mi niña! ¡Cuidao, cuidado! ¡Sube despacito! ¡Venga, pasa! Bueno, para adentro, que hace frío de lo bueno. Voy a mirar a ver cuánto grado estamos. Ya no lo hemos mirado, ¿eh? ¡Rasca, rasca! Sí, tío. Bueno, me han traído pijamitas larguicos. ¡Cuñada, ves poniendo la lumbre! ¡Familia! Casi, casi, ¿eh? Sí, mirad qué chimenea. Casa de pueblo de pueblo. Bueno, mañana, en el próximo vídeo... Ensegarla. ¿Eh? Porque esta... Esta va para... En el próximo vídeo, si Dios quiere, se enseñaré un poquito la casita de pueblo que tienen aquí en Calanda. Nora, le voy a poner pijamita a Nora y lo voy a quitar ya España. Lo voy a poner en el lavabo. Mirad, esto es lo que hemos comprado. Os lo voy a enseñar rápidamente. Unas patatitas crujientes. ¡Hostia, Meli! Esto es como en el congelador. Dos pizzas. Una atún y cuatro quesos. Toma esto también en fresco. Coca-Cola cero. ¡Uh! Todo marca del campo, ¿eh? Yogure. Hay flan de huevo. Flan de queso. Queso de cabra para untar. Pimiento rojo. Aceituna negra de Aragón. Y estamos en el lugar indicado. Unos champiñones. Tengo una cámara sucia, creo. Las tortitas estas de Nora, Mediterránea. Una fregona. Mozzarella. Pistachito, pues si luego jugamos a carticas o a parchís o lo que sea. Queso a Barty. Cebolla. Una botella de agua. Y natillas de estas. Pero faltan más. A ver si está aquí. En esta bolsa tenemos las magdalenas, que son de mi hermano, que le gustan. Este bizcocho. Ya sabéis que el inma es de bizcocho, pero bueno, será para todos. En papel de cocina. Nora. Los huevos camperos. ¿Esto va a la nevera? No, no. Qué mal pongo. Ah, vale. Fresitas. Hemos cogido fresas. ¿Qué más? El maíz esta. Las tiras estas de maíz. Dos. Esto es jengibre, que se lo lleva el inmael para matar, lo dice. Atún. Uno de atún para aquí, para estos días. Y dos que me voy a llevar yo. ¿Sabéis por qué, familia? Porque está a tres euros y pico otra vez. O es que está aquí más barato, o es que ha vuelto a bajar el atún. No lo sé. Yo, por si acaso, me he llevado dos para mi casa. Café. Aquí también para aquí. O sea, café. ¿Qué he dicho? No sé. Descafeinado. Arábica. No, no, no. Voy, cariño. Voy, ya acabó. Queso rulo de cabra para la pizza. Y Marta me la ha comprado en masa de pizza. ¿Y la masa de pizza? Había otra bolsa ahí. Ah, que hay otra bolsa. Queso de oveja viejo. A ver si es como el del Mercadona o así. No puedo. Esto no era para ti. Sí, dos de atún es para mí. Vale. ¿Y los huevos? Hay una ahí y otra. Vale. Vale. Sí, dos eran para ti. Bueno, para aquí, que diga. Y ya está. ¿Qué más? Ah, el papel. Y aquí hay otra bolsa. ¿Qué hemos comprado, no? El pan. Uy, es que no hay más sitio. Espera, voy a vaciar. Vamos a vaciar. Bueno, y la última bolsa, nada, es esta barra de pan, esta, una de cada, ¿por qué no has cogido igual? Ah, esto, ah, mira el pimiento rojo, esto. Y todos estos huevos, que esto es para llevárnoslos para nuestra casa. No, no tengo con esto. Bueno, es esa, cuál es la bolsa. No hay igual. Pues mira, huevos aquí para todo el año. Pero espérate, no hay nada. Ah, es la masa de pizza, ¿ves? Que está enterrada aquí abajo. Es que familia, diréis, ¿por qué tanto huevo? 80 céntimos. 6 huevos camperos del número 1. Papá, ¿cuál era su precio? Este, ¿cuánto valía? No son caros. 1,70, su precio normal de este es 1,80 o 1, no sé. Y la de esta de 12, bueno, que este creo que es de 10. Este me parece que 3 euros y pico, que sí, que sí, familia, que nosotros si cogemos huevos es por algo. Y la masa de pizza, toma, que aquí valía más cara en esta al campo. Ay, no sé, o habrá subido también, que también puede ser, ¿eh? Son cajas de atún. ¿De atún de qué? De atún del euro. Sí, pero ese atún, nene, no vale nada, hijo. Que sí, que vale, que sí. Que no vale, que son... Papá, díle si el atún ese vale. Son migas. Son migas y era oscuro, 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 anda. Bueno, igual es mal, dice. Bueno, voy a guardar los huevos y esto a la nevera. Nos vamos a poner pijamita. Os habéis equivocado de al campo. Y a preparar la cena. Ya nos hemos puesto el pijama. Nora está estrenando uno de los que le cogí en el al campo. No sé si se lo compré yo. Se lo regalaron. Creo que este es el que le cogí yo. Y yo estoy estrenando el mío de tramas. Ay, aquí hay un espejo. Yo lo iba a enseñar, pero no puedo porque no me he puesto el pañuelo. Y aquí está el Ismael. Aquí es el chef. Preparando la comida está muy bastante. Uy, el calentador está desmontado porque se ve que falla. Y el Ismael ha estado intentando esta tarde arreglándolo con mi hermano. Por eso está así destartalado. Que al final no arranca, ¿no? No, necesita pañuelo. Bueno, da igual. Lo importante es que el Ismael está metido aquí en la cocina y está preparando pizza. Porque le hemos dicho a la Meli de comprar las congeladas. ¡Nora! No le gusta las congeladas. No le gusta las congeladas. Pero igualmente hemos cogido dos congeladas, ¿eh? Porque mi hermano come mucho. Que ahora viene el tetefulo. Ha ido a tirar la basura. Sí. Sí, ha ido a tirar la basura. Ven aquí. Le he quitado el pañal ya, familia, porque ya no se hace pipi, Nora. Entonces ya es tontería. Escúchame. Que ahora viene. Ven, vamos. Bueno, pues nada, familia. Vamos a ir preparando la cenita ya. Que es súper tempranito. Así luego echamos cartas o hacemos algo. Así en familia. Y... Jugamos a la pitanca. Jugamos a la pitanca. Pitan, pitan, ñam. ¿Tú quieres pizza, Nora? Ñam, ñam, pizza. Joder, qué rápido has venido. ¿Hace frío o qué? Sí, mucho. Que no, dice. Todavía no ha mirado los grados que estamos, nena. No lo hemos mirado. ¡Ay! ¿Quién ha venido? Qué frío de la calle. Está es porrío. Familia, ya nos estamos preparando. ¿Puedo plazos? ¿Para qué? Nos estamos preparando para cenar. Y Ismael se está currando las pizzas. Esta es la primera y la otra está en el horno. Y de mientras, pues vamos a ir cenando esta. Y yo me estoy currando comiéndome todo. Eso. Nosotros vamos a dejar aquí el vídeo de hoy, familia. Mañana seguiremos grabando, si Dios quiere. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a seguir disfrutando aquí en familia. Mira Ismael, mira Ismael que ha apañado. Ha hecho la pizza. Muy bien, papi. Ahí dale duro. No me enfoques. Papi, despide el vídeo y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo día. Hasta el próximo vídeo, tía. Haga lo mismo. Adiós, adiós. ¿Y qué más? Ser... Ser felices. Eso, siempre. Así que, hasta el próximo vídeo. Ser felices. Adiós. Adiós. Adiós, mi niña. Adiós. 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 Adiós.